Oye chiquilla dime que es lo que ha pasado, el juramento ha sido vano Tu bien sabias que me habia enamorado, en mi cariño has traicionado Oye chiquilla dime quien te ha enseñado, ser mentirosa y despiadada Tu nada sabes del amor apasionado, nunca has estado enamorada Nunca, si señor, nunca Yo no recuerdo cuantas veces, tus juramentos escuché Y en tu boquita mentirosa, todo mi amor yo te entregué Tu me dijiste que me amabas, que yo era tu felicidad Y con el fuego de tus besos, me traicionabas de verdad Oye chiquilla mentirosa tu, de aquel amor, de aquel amor no queda nada Oye chiquilla mentirosa tu, tu nunca has estado enamorada Oye chiquilla mentirosa tu, mentira mentira todo es mentira Oye chiquilla mentirosa tu, acabarás desesperada mamá Tensi, mi, 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 mi Oye mi chiquilla mentirosa tú Tú no sabes nada de la vida Oye mi chiquilla mentirosa tú De ti me había yo enamorado Oye mi chiquilla mentirosa tú Mentira, todo es mentira Oye mi chiquilla mentirosa tú Contigo yo me había casado mujer ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!